Hola amigos del mundo, aquí está su amigo otra vez, el JG, para darles una nueva receta muy fácil y económica de realizar. Y vamos a comenzar, tuve una pregunta de una persona ahí en YouTube, en el canal, de como en otro video anterior había hecho un trompo de pastor y es esta, donde se pone el papel de la cocina, ya ven que aquí tiene una vueltita, pues nomás se la corté. Y esto fue lo que usé para hacer el trompo, muy fácil, muy económico, lo pueden comprar ahí, pues en donde venden para cosas de cocina, el más barato, porque realmente es el más barato. Y esto, que es el que pone en la mesa para sentar, viene junto con esto, vienen juntos, creo que este venía con este, es la que pones en la mesa para que no se queme, entonces es la que puse para que la carne quede separada de, de el horno o de donde metamos las cosas. Ahora, después de eso, vamos a continuar ahora sí con la receta de una persona que me pidió que quería un pollo rostizado. Y facilísima la receta, realmente nomás necesitamos muy pocos ingredientes para el adobo del pollo para rostizarlo. Orégano entero, paprika, cebolla molida, ajo molido y comino molido. Y también unos cítricos, necesitamos el jugo de una naranja y el jugo de dos limones, sal y pimienta. En este caso vamos a necesitar una naranja, pero también necesitamos otra mitad de naranja y otra mitad de limón para ponerlo rellenando el pollo para que sus jugos suelten y quede jugosa su carne. Bueno, vamos con el preparado, facilito. Aproximadamente es una cucharada, de comino es media cucharada, sopera, de ajo molido es una cucharada, de cebolla molida es una cucharada, de paprika, pues más o menos unas cuantas para que se ponga rojo, ¿no? Unas, una y media, casi dos, dos cucharadas soperas. De paprika. Orégano entero. En este caso lo utilizo entero para que se note el orégano en el, en el pollo a la hora de cocinarse. Necesitamos como una, una y media, una y media cucharada de orégano. Sal, alguito de sal, dijimos que el jugo de una naranja. Aparte lo vamos a acompañar con un, con un arroz blanco, con chile poblano, que ahorita en un momentito más, una vez teniendo esto, continuamos con eso. Y unas papitas, eh, eh, con limón sabrosas y picantes. Una papa cocida cambray, muy buena. También la pueden hacer, eh, si no tienen, eh, la forma de conseguir todo deshidratado, la cebolla deshidratada y todo. También igual pueden partir media cebolla, unos cuatro dientes de ajo. Y los chiles los pueden, chile guajillo también lo pueden poner todo a cocer, licuar y igual les va a servir el adobo. Lo revuelven igual con todo, lo mezclan con todo y queda. Ahora sí, ya tenemos nuestro adobo para nuestro pollo que ya tenemos a temperatura, ambiente, el pollo lavado, sus manos bien lavadas y recuerden de, si tocan el pollo, lavarse sus manos para volver a tocar cualquier cosa. Esto es muy delicado. Así es que, comencemos, perdón, una cosita más que me faltaba. También se le pone aceite, aceite de oliva. Bastantito. Que es el que nos va a dar colorcito y no va a dejar que se nos seque nuestro pollo. Ahora sí, ya lo tenemos. Ven qué sabroso queda esto. Ups. Si lo marinan desde un día antes, sería lo ideal. Bien masajeadito. Si le pueden levantar poquito la piel, que los jugos se metan. El aceite ya lo va a mantener hidratado y no se nos va a secar las pechugas ni nada de eso. Ahora sí, ya marinado el pollo, vamos a continuar preparándolo. Le metemos media naranja. Bien acomodadita, que le mantenga el, primero el limón. Metemos el limoncito ahí. Y media naranja. Ahora sí. Paz. Ya listo el pollo cubierto, lo metemos al horno a 375 grados por 40 minutos. Después de ese tiempo lo descubrimos y lo dejamos otros 50 minutos a temperatura de 425 grados. Para eso, recuerden de ponerle su termómetro para estar checando que la temperatura y la carne suba alrededor de 170 grados Fahrenheit para estar seguro que está bien cocido. Ahora sí, todo listo. Va al horno. Y estoy muy contento porque me acompaña este chaparrito que se llama Axel y me está ayudando hoy a cocinar. Él es tu hijo. Él es mi hijo. Me está ayudando hoy a cocinar las papas para acompañar el pollo rostizado. Mientras él pica las papas, nosotros vamos a ir haciendo el adobo, ¿verdad? Para las papas. ¿Verdad que sí? Esto es lo que vamos a utilizar para hacer el adobo. Tú síguela picando. Bueno, ya acabó. Axel, vamos. Cómete tu papa. Estaba buena. Mira, ponle limón. Pruébala con limón. Pruébala, pruébala. Ándale, que vean que todo sí come. Si no, ¿qué van a decir? Que tu papi a veces cocina muy feo. Te dije. Los ingredientes para las papas son muy pocos y fáciles. Limón, tres limones. Aproximadamente un kilo de papita de la chiquita, cambray. Bueno, ya tenemos las papas que picó Axel. Vamos a necesitar dos cucharadas de consomé de pollo, de la marca que ustedes prefieran. Vamos a necesitar también. Si no lo quieren muy picoso, pues depende de ustedes cuántos chiles le agregan. No, le vamos a poner unos siete chilitos nosotros. Un poquito picosa. Pero bueno, no es tan picoso. Eso es nomás para nuestras papas. Estas papas las pueden también hacer cuando tengan... ¿Quieres? Agregamos paprika para que se vean un poquito más rojas nuestras papas. Pues sí. ¿Yo hablo o qué? Bueno, vamos a dejar... Le agregamos de paprika aproximadamente una cucharada y media, ¿verdad? Ajá. Para que nuestras papas agarren el color. Y mientras Axel agrega el consomé de pollo. ¿Y todo? Todo. Agregalo ahí. ¿Qué es? ¿Qué es lo que? No aviéntalo. En español todo, ¿eh? Ahí está. Ya está. Ya tenemos el adobo para las papas bravas. Son unas papas bravas. Ya tenemos el sartén calentado. Le ponemos aceite de oliva. Aceitito de oliva. Esperamos a que se caliente un poco. Un poquito más. Son muchas papas. Un poquito más. Sí. Van a ir aparte de cocidas, van a estar un poquito... Frititas. Poco fritas. Ya que tenemos el aceite de oliva muy caliente. Ahora vamos a freír nuestro... Ahora vamos a freír el adobo. Explota. Ya, 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 ya. Bueno, ponemos las papas. Ayúdame a ponerla sin aventarla. Así de arriba. De arriba, así. Ponle. Así de una en una. No la avientes. Aquí, aquí cerquitas. Aquí, aquí, aquí. Ponle, 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 ponle. Aquí. Eso, ponle, ponle, ponle. Ayúdame. Eso. Ahí estamos. Le damos... Lo batimos un poco para que... Todo se revuelva. Quieta. Ahí está. También en lo que está el pollo vamos a comenzar a cocinar. Un arroz. El arroz que les había comentado con chile poblano. O el chile para rellenar que utilizan mucho. Bueno, nuestras papas. Las papas. Ya casi están. En lo que está el arroz con chile poblano. Es... Sí. El arroz con chile poblano es muy fácil de hacer. Solo necesitamos... ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Mantequilla. Un pedazo de mantequilla. Aproximadamente una onza. Y... No desperdiciamos nada. Esto que no tiene figura... Lo agregamos acá. Para licuarlo. Sí, que te vaya bien. Unos pedacitos en julianas. Tenemos aquí. Eso se los ponemos encima. Y esto lo licuamos con... Recuerden que si tenemos una taza de arroz... O necesitamos dos veces de agua. Y en esta ocasión vamos a hacer nomás... Una tazita de arroz. Dos. Y le agregamos... Una cucharada... Y media de... Una cucharadita... Una cucharadita... Una cucharada de consomé de pollo. Ya agregué una... Una taza de arroz... Y dos tazas de agua. Lo licué con... Una cucharada de consomé de pollo... Y un pedazo de chile poblano. Nuestras papas ya están casi listas. El arroz ya lo agregamos con una onza... De mantequilla. Ahora le vamos a agregar... Esta agüita... Con un pedazo de... De chile poblano. Nuestro arroz ya está hirviendo. Le agregamos... El chilito... Encima... Lo tapamos... Y lo bajamos... Al mínimo. El pollo rostizado... Ya está rostizado... Y en su punto. Llegamos... A los 165 grados Fahrenheit... Adentro. Entonces quiere decir... Que esto ya está... Rostizado. Suéltalo. Sabroso que se va... Que va a estar nuestro pollito. Vamos a ver. Esto que ven... Aunque se vea quemadito... Está tostadito... Y... Delicioso. Mira, mira... Cómo se desbarata. Corta. Ahí está nuestro pollito. Rostizado. Oigan. Doradito. Ahora le agarramos una piernita aquí. Este lado del pollo. Vean qué jugoso. También sigue soltando jugo. Su apariencia de fuera... Nada que ver con su carne jugosa adentro. Porque no llegamos a una alta temperatura. Llegamos a la temperatura correcta. Que eran entre 165 y 170 grados Fahrenheit adentro. No fuera en el horno. Adentro en la pechuga. Sin tocar el hueso. Tienes que meter... Tu termómetro. Más o menos estaba así. Así. Vean cómo sube la temperatura. Siento... Ya está bajando un poco. Pero está a 165 la temperatura del pollo. Vean esto. Cómo se corta esto. Tan facilito. Bueno, vamos a acompañar esta alita. Esta piernita. Ah, qué sabroso. Nuestro pechuguita. La pierna y el ala. La vamos a acompañar con el arroz que hicimos anteriormente. De... De chile poblano. Verde. Tiene un color raro, pero sabe delicioso. Sí se los recomiendo que lo hagan. Esto lo acompañamos. Muy aquí. Ahí tenemos nuestro arroz. Un timbalito de... De arrocito. Miren qué sabroso. Ponemos... Unas papitas. Unas tres... Tres papitas. Ya acompañándolo con el arroz y las papas. Ahora lo acompañaremos con una ensaladita. De nopal. Le pueden picar cebollita. Jitomatito. Junto. Ya tenemos nuestro plato. Delicioso. De nuestro pollo rostizado. Tan jugoso. Vean que todavía está soltando jugo. Mira, mira, mira. Todo el jugo que sigue soltando. Yo creo que se alcanza a ver. Delicioso. Tostadito de todos lados. Esta forma, yo se la recomiendo. Es la forma que a mí se me ocurrió hacerlo. En vez de ponerlo en un recipiente como para el pavo o eso. Yo lo recomiendo así. Sí cuelgan sus jugos, pero no se salen. No se salen. Quedan sabrosos. Aparte con la naranja, con los cítricos que le pusimos en el centro, queda delicioso. Bueno, listo. Ahora vamos a probar este pollo. Tan delicioso. Rostizado con cítricos. Ve nomás. Qué sabrosa carne. Mmm. Se los recomiendo. Delicioso. Acompañado con papita. Ve nomás. Esta papa le da lo acidito, lo picocito. Pues bueno, muchas gracias por acompañarme en este video más. Aquí con su amigo el JG. Espero que me sigan. Denle like. Muchas gracias por acompañarme. Mis redes aparecerán aquí en pantalla. Y nos vemos pronto en mi siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!